En este marco de campaña de seguridad vial, Charles hace en lo que hace a la sensibilización, concientización en materia de seguridad vial, en este caso en el Teatro Mercedes Sosa y apuntando a aquellos jóvenes entre cuarto y quinto año de los colegios secundarios, que son aquellos que están próximos a tramitar su primera licencia, su primer carnet de conducir. Por supuesto el agradecimiento también al Ministerio de Educación, desde el Ministerio propio de Gobierno, Justicia y Seguridad, la convocatoria es para nosotros fundamental y no solo desarrollando jornadas de concientización a alumnos de secundario, sino también a los agentes de tránsito. Con capacitadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se está capacitando al personal de la policía vial especialmente, a la gente de algunos oficiales del 911 y también al personal de inspectores, el cuerpo de inspectores de la Dirección General de Transporte de la provincia. El objetivo de esta capacitación es unificación de criterios en cuanto a todo lo que es la normativa de tránsito de la Ley Nacional 24.449, a la cual la provincia de Tucumán está adherida. Dentro de la provincia de Tucumán, el mayor segmento que tiene problemas en cuanto a siniestros es el que va desde los 17 a los 38 años. Entonces, trayendo el mensaje claro que nos da nuestro Gobernador de la provincia, nuestro Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, respetar la vida de los propios tucumanos, la vida del prójimo y saber que siempre en casa hay alguien que nos espera.